Caliente, caliente, baila como lo sientes, caliente, caliente, disfrútalo mi gente, caliente, caliente, en esta dirección, tu cuerpo está bailando, siente la sensación. Caliente, caliente, baila como lo sientes, caliente, caliente, disfrútalo mi gente, caliente, caliente, en esta dirección, tu cuerpo está bailando, siente la sensación. Vamos mi gente, a ver como lo sientes, sacuden conmigo, porque esto está caliente, arriba las manos, vamos a disfrutar, todos están bailando, al ritmo del timbal. Caliente, caliente, baila como lo sientes, caliente, caliente, disfrútalo mi gente, caliente, caliente, en esta dirección, tu cuerpo está bailando, siente la sensación. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Subite a mi montura, sigamos jalopando Si tú quieres bailarlo, la ponte a mi lado Girando la cintura, así como lo ves Porque este movimiento se haga estremecer Caliente, caliente, baila como lo sientes Caliente, caliente, disfrútalo mi gente Caliente, caliente, en esta dirección Tu cuerpo está bailando, siente la sensación Caliente, caliente, baila como lo sientes Caliente, caliente, disfrútalo mi gente Caliente, caliente, en esta dirección Tu cuerpo está bailando, siente la sensación Te hago mover, te hago saltar Hazlo con mucha fuerza, esto es sensacional Con este ritmo adentro, bailando sin parar Mantén el movimiento, vamos a despegar Caliente, caliente, baila como lo sientes Caliente, caliente, disfrútalo mi gente Caliente, caliente, en esta dirección Tu cuerpo está bailando, siente la sensación Caliente, 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 baila como lo sientes Caliente, caliente, disfrútalo mi gente Caliente, caliente, en esta dirección Tu cuerpo está bailando, siente la sensación ¡Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey! Gracias por ver el video